a continuación vamos a ver las principales novedades que trae esta vértigo r2 2020 como podéis ver en las imágenes equipa unas fantásticas horquillas text factory que dan al conjunto unas sensaciones sobre el terreno fantásticas de ligereza rapidez y que te permite mover la moto en cualquier momento y en cualquier situación de una forma excepcional como veis también viene equipada con una nueva caja de filtro que en la parte superior trae la opción de cambiar de mapa de una forma muy fácil e intuitiva para el piloto podemos elegir entre mapa seco y mojado esta nueva caja del filtro trae novedades importantes con respecto a modelos anteriores en primer lugar el soporte donde se ancla la tapa del filtro ha cambiado y también recoge el pulsador de cambio de mapa como veis en la imagen también se ha cambiado la posición del sensor de temperatura de aire que ahora está en la parte superior y como veis por supuesto el tamaño ha sido reducido paulatinamente tanto en la caja del filtro como en el tamaño del mismo filtro otra novedad de esta vértigo r2 es el intercóler de aluminio que ha incorporado a su sistema de refrigeración bajando la temperatura del mismo unos grados y además lo hace realmente atractivo visualmente además también podemos ver un nuevo protector en el depósito de gasolina que realmente me ha parecido una gran idea para evitar golpes y posibles roturas continuamos con otro fantástico detalle más de calidad de esta vértigo son las estriberas anonizadas en color rojo de un tamaño bastante ancho que permite apoyar la bota de forma realmente segura tras probarlas me han parecido de lo mejor hasta ahora sin duda un gran acierto y que además traen el logotipo de vértigo en las mismas esta motocicleta incorpora una llanta trasera aligerada como los modelos altos de gama que trae consigo un buje en color anonizado rojo que da al conjunto un toque muy racing como podéis ver en la imagen trae también el disco homologado film el amortiguador trasero es un amortiguador rager con diferentes posibilidades de regulación en la parte superior podemos ajustar el rebote y con la ruleta de color púrpura situada en la parte inferior podemos ajustar la compresión del mismo quiero que observéis también el fantástico sistema de bieletas con unos acabados excepcionales que sin duda hacen que la suspensión trasera sea una auténtica delicia las imágenes hablan por sí solas y como podéis apreciar en la motocicleta incorpora detalles de alta calidad y componentes del máximo nivel a nivel de embrague comentaros que trae una opción muy interesante y es que podéis cambiar la posición del embrague con el fin de alargar la vida del mismo detalles del colector de escape como veis con el logotipo de r2 vertical sin duda pues un detalle más del acabado que trae esta fantástica r2 2020 adhesivos en colores rojos negros verdes camo en acabado mate hacen del conjunto sin duda un modelo muy racing además a este modelo a petición propia se ha instalado el módulo wifi para a través del móvil con la aplicación get poder ajustar diferentes parámetros de la misma más adelante haremos un vídeo tutorial del funcionamiento del mismo ahora toca disfrutarla y pasarlo bien con ella quiero comentaros algunos aspectos mecánicos de la motocicleta podéis encontrarlas en las cilindradas de 125 200 250 280 y 300 centímetros cúbicos yo actualmente estoy probando el modelo 300 de la marca sin duda para mi gusto es un motor muy potente pero al mismo tiempo suave a bajo régimen y da un par de motor que se nota con respecto al modelo anterior aproximadamente sobre un 10 por ciento además también incorpora un nuevo mapa que otorga al conjunto de cuatro caballos más de potencia estas mejoras mecánicas unidas al nuevo sistema de suspensión delantero test racing junto al amortiguador trasero rager que veíamos anteriormente hacen que la motocicleta sea súper estable en todo momento y al mismo tiempo muy fácil de mover en cualquier situación sin duda os hará disfrutar enormemente en todas las zonas nos vemos próximamente un saludo desde toledo arenitas